Bienvenidos al primer video de mi canal, el cual es el review del set 71738, combate en el titán robot de Zane. Este set incluye 840 piezas y tiene un precio de 59,99 dólares en Estados Unidos y 1499 pesos en México. Este review es mi primer video así que igual iba a ver cosas que no salgan tan bien, pero aún así se le puso bastante esfuerzo y dedicación. Pero fuera de eso, acompáñenme a ver más de cerca las minifiguras. Para empezar con las minifiguras tenemos a Zane de Legado 3. Este es el primer ninja de todos los trajes de Legado 3 y este traje está inspirado en la temporada 5 y temporada 6. Zane también incluye su cabello que es totalmente nuevo para enero de 2021 y algo que los fans hemos querido por mucho tiempo y finalmente Legos nos lo está dando. Esta minifigura es exclusiva al set, por si no la había mencionado. Incluye la máscara de Legado 1 en color blanco y negro. Ya la conocemos bastante bien, estamos muy familiarizados con ella. Tenemos la impresión del Zane que tenemos desde la temporada 8 que es su carita enojada y atrás su hoyito de robot. Tenemos su armadura de la temporada 11 con una katana, como podemos ver es hasta el mismo color, con su flor aquí, que es muy bonita. Tenemos su arco que tenemos desde la temporada 8 que ha usado Zane. Y la impresión del torso, la cual tiene una doble U en el centro y tiene una forma octagonal. Tiene aquí sus rayas en color blanco, aquí como si fuera su piel de robot y algunas líneas también en color blanco. En la parte trasera tenemos su símbolo de la temporada 6 rumbo al cielo, que es un tigre de dientes de sable y más líneas blancas con algunos detalles en color dorado. Después tenemos sus pantalones, los cuales son un cinturón con algunas rayas en color negro y aquí tenemos unos moños en color blanco. Una muy buena minifigura y sobre todo si no pudiste estar ahí desde el principio de Ninjago con la temporada 5 y la temporada 2. La segunda minifigura del set es el Soul Archer y es la única minifigura que no es exclusiva al set. Este es un remake de también el Soul Archer de la temporada 5, pero no se parece a nada el primero. Como podemos ver también tiene la máscara de legado, pero en un nuevo color, en azul oscuro y morado, se ve bastante bien. Pero aún así no es nada similar a la primera, la primera tenía en la parte trasera un molde para que pareciera así más ectoplasma, pero pues aquí no lo tiene. Tenemos esta carita la cual no se parece a nada Sol Archer, aún así es una muy buena impresión, pero se parece más agulta, el cual también viene en el set y veremos, nos quitamos adelante. No hay necesidad de remover su cabeza porque no tiene nada que obstruir a su impresión. Tenemos aquí su arco y flecha, que también es la misma pieza que el de Zayn. Y podemos ver aquí su impresión trasera, el cual es un Ginny Yang en un color lima y en un color moradito, lila. Tenemos aquí una raya en color azul claro, aquí con un cinturón en color azul claro y algunos detalles en color negro. Y en el frente tenemos una pañoleta en color azul con rayas negras, estos toques de color lima y otras rayas negras para añadir detalle. Y aquí su cinturón. Y tenemos su cola de fantasma, el cual es en un color totalmente nuevo, aquí lo podemos ver en un color con ectoplasma y morado. Y esta minifigura sí no se parece nada a la original, pero aún así es buena, aunque también viene en el set de Cole contra el guerrero de fantasma. El cual cuesta $240 pesos, entonces es una manera mucho más barata de conseguirlo. Pero aún así no significa que esta minifigura sea más. Ahora tenemos a Gultar, el cual también es un remake de su aparición en la temporada 5. Al contrario de Soul Archer, esta minifigura sí se parece bastante, ya que también tenemos su sombrero en color morado, el cual es el mismo al original. Tenemos su arma, que tiene estas piezas que eran de la temporada 5, que trajeron de regreso, lo cual me parece interesante porque trajeron estas, pero no trajeron las Jade Blades de la temporada 4. Pero aún así no me estoy quejando, está en dos colores, está en este color de ectoplasma y este color lila que está insertado en el plástico. Ahora tenemos aquí la impresión de la cara, la cual es la misma que Soul Archer, pero está cubierta por esta máscara en color negro. Si removemos su cara, podemos ver esta armadura, que es la misma de los Skullkins de Legado 1. Es una buena pieza, aunque bastante simple. Tenemos la misma impresión de Gultar, con los mismos detalles, así que no la explicaré tanto porque ya la expliqué con la otra minifigura. Y la misma cola, igual es lo mismo, simplemente cambian los accesorios. Aunque técnicamente esta minifigura es exclusiva al set, técnicamente sí, técnicamente no, depende de cómo lo quieras ver. Pero aún así me gusta bastante y me gusta muchísimo más que eso. Y para finalizar con la selección de minifiguras del set, tenemos al ninja dorado exclusivo del set, el cual es Jade Dorado. Este es probablemente mi ninja dorado favorito, porque Jade es mi personaje favorito. Me encanta, de verdad, simboliza el traje de la temporada 12, ya que esta era su temporada y se ve espectacular. Tenemos la máscara en un nuevo color, que es en dorado y azul, como la podemos ver. Aunque ya no tiene el símbolo aquí, pero aún así se ve muy bien. Tenemos la misma impresión de la cara que siempre hemos tenido para Jade desde la película. En la cual este punto ya es de 3 años y medio. Se pasa muy rápido el tiempo. Y sí, se batalla un poquito para quitar la cabeza, pero ya se pudo. Tenemos ahora la armadura de Prime Empire en color dorado. La cual me gusta mucho cuando salió este set, era exclusivo a este set, pero ahora también viene en los jardines de la ciudad de Ninjago. Podemos ver, tiene dos katanas y se ve muy bien. Y aquí tenemos la impresión del torso, el cual tiene su traje dorado. Abajo tiene una camisa azul clarito con azul fuerte. Tiene unos detalles en color plateado. Y tiene su cinturón en color azul y con su símbolo, o sea, su letra. Atrás tenemos su letra en color azul más grande y su cinturón continúa. Y por todo el traje vemos sus símbolos de relámpago. Y él tiene la misma pierna que todos los niños dorados tienen, que están en color cobre. Y tiene su impresión de los zapatitos. Ahora sin más, vamos a continuar con la construcción del set. El set no es nada especial, simplemente es un stand para Jade dorado. Este stand viene en todos los sets del décimo aniversario que ven con minifigura dorada. Tenemos las stocks en color azul para representarlos. No son solamente siete piezas, pero aquí en el frente tenemos esta pieza que está impresa. Y dice diez ninjago años, entonces me gusta bastante. No es nada difícil de conseguir, ya que viene en muchos sets, al menos en siete. Entonces es bonito tenerla, pero no es nada difícil de conseguir. Bueno, aquí tenemos al robot Titan de Zane en sí. Este set mide 28 centímetros de altura, lo cual es mucho, pero también es la norma para los sets de este tamaño. Aún así es un gran set, se ve muy muy bien y tiene demasiada articulación y cosas que no hemos visto en Lego hasta este punto. Pero vamos a tener que dividirlo en secciones porque es muy grande y no podemos verlo en una toma. Apli en sí, lo vamos a ver por partes y al final daré mi veredicto y en sí lo que pinto de este set. Y si deberías comprarlo. Bueno, como este robot es muy grande, vamos a dividirlo en cinco partes, los cuales son pies, piernas, torso, brazos y cabeza. Porque es algo muy grande y no voy a poder hacerlo todo al mismo tiempo. Para empezar tenemos los pies, los cuales tienen, pueden decir, el color, la palestra de colores que tiene todo. El robot, el cual es un poco de gris, bastante blanco. Este azul arenoso y este azul no es brillante. Entonces, aquí podemos ver los pies a todo alrededor. Detrás se ven bastante bien, bastante bonitos. Me gusta como se ven. A pesar de que no son los mejores pies de un robot de Ninjago. Ya que se pueden caer a veces muy fácil porque, miren, puedo hacer esto. Puedo hacer el paso de Michael Jackson. Y también se puede hacer muy para atrás. Entonces, si lo tienes así y de la nada se hace para adelante, se puede caer. Lo cual no me gusta porque a veces que sí se cae desde una mesa y pues se rompe. Pero solamente tengan cuidado con eso. O sea, tengan en su mente que puede hacer esto a veces y se puede ir para adelante. Porque el peso, pues, le gana. Ahora vamos a las boyeras. Ahora vamos con la sección de las piernas. La segunda parte del review. Aquí podemos ver que las piernas tienen la misma paleta de colores. Con estas piezas en color gris, en color azul. Y estas que se usan normalmente como alas de dragones a veces. Que se pueden hacer esto. Se pueden mover. Aunque supongo que no deben de hacer eso. Pero, pues, sí lo quieres hacer, ¿verdad? Aquí vemos el lado de la pierna. El cual me gusta mucho. Está bastante detallado. Como podemos ver. Tiene este sticker aquí. Y tiene una opción secreta. Que si lo hacemos para arriba. Y esta pieza la movemos aquí. Podemos sacar unos boosters. Los cuales son la pieza de un panal de abejas. Con una cabecita azul transparente de minifigura. Lo cual le da un efecto muy bien. Y están bastante secretos. No se ven. Y aquí atrás tenemos esto. Que dirán, ¿qué es esto? Si es que no conocen del set, ¿verdad? Pues, es la articulación de las rodillas. Así es. Este robot puede mover las rodillas. Y bastante bien. Este espacio es justamente para que el mecanismo funcione. Ya que son ocho mini ball joints. Y aquí es donde se guarda esta pieza para que se puedan mover. Está bastante bien pensado. Y me gusta mucho. Como podemos ver. También el otro lado puede hacer lo mismo. Que es alzar esto. Y que salga esto. El panal de abejas. Que parece que es un booster. Pero, pues. Todos sabemos que son pasos de haber. Entonces, esta parte me gusta mucho. De las piernas. Es muy buena. Está bastante detallada. Bastante bien cubierta. Y vamos a la siguiente sección. Que son las piernas de arriba. Ahora vamos con las piernas de arriba. Las cuales tienen, sobre todo, el color azul arenoso. Que les haya dicho. Con color blanco. Y sobre todo lo que tienen. Aquí lo podemos girar. Y podemos ver que tienen la doble U. Que venía en el torso de Zinn. Es un sticker. Y atrás tienen estas piernas en color negro. Que son las piernas de 2x2. Pero modificadas. Para que justamente quede la espalda. Y cubra bastante bien esta área. Esto tiene la articulación de siempre. En la cual. Que puede hacer esto. Y se puede regresar. Puede hacer lo mismo de ambos lados. Lo vamos a girar. Y pues hace lo mismo, ¿verdad? Esto y esto. Ahorita se está desarmando un poquito. No porque se desarme fácilmente. Sino porque. Pues como es un review. Es un poquito más difícil manipular las cosas. Pero. También es una sección bastante fuerte del robot. Las piernas. Es algo que definitivamente se va a recordar. Por todos los siglos. Por la rodilla. Pero bueno. Ahora vamos al torso. Bueno. Aquí tenemos el torso del robot. El cual como podemos ver. Está bastante bien hecho. Aunque. Aquí no me termina de convencer. Ya que tiene muchos. Mucho espacio expuesto. No sé por qué lo tiene así. Si los. O todos los dos robots. Recientes de Ninjago. Que son de este tamaño. No tienen esto. Se ven bastante bien cubiertos de aquí. Aquí no tanto. Pero aún así me gusta. Pero parece como una cara de esqueleto. Pero no entiendo por qué. Sein no es un esqueleto. Este no es el de la temporada 1. Bueno. De los pilotos. No entiendo nada. Pero pues aún así está bastante bien. Tenemos esta pieza bastante grande. Que se puede mover un poquito. Estas piezas que son para. Pues cerrar un poquito más la cabina. Aunque no está totalmente cerrada. Esta pieza de aleta. Como de submarino. Estas piezas de oro. Y tenemos estas piezas. Que se pueden mover. Pero que son más como para cubrir aquí. Que no se vea feo. Lo cual me gusta mucho. Porque se ve bastante bonito. Bastante bien. Parece como una falda. Porque continúa en la parte trasera. Que ahorita vamos a verlo. Y me gusta bastante. Y aquí podemos alzar la cabeza. Y aquí podemos ver el espacio. Que es la cabina de Sein. Podemos ver aquí bastante bien. Se pueden mover estas palancas. Para que controle. Y se. Está bastante cómoda el asiento. Me gusta mucho. Ahora vamos a ver. Los brazos aquí mismo. Porque se alcanzan a apreciar bastante bien. Estos brazos pueden hacer esto. Pueden irse para acá. Y esta cosa que vemos aquí. Que lo bloquea poquito. Se puede mover. Bastante bien. Bastante bien. Y lo podemos hacer hasta arriba. Aquí el brazo. Tiene esta misma pieza que tiene la cabina. Y tiene esta piecita. Que es como. No sé qué significa. Pero es como un. No sé. Un motor. Después lo podemos girar. Aquí. Y aquí tenemos. Estas piezas de carro. Y el bracito. Aquí está. Que puede ser esta articulación. Y aquí tenemos una. Cuchilla. No se alcanza tan bien. A ver también. Pero tenemos una cuchilla. Esto puede girar así. Y tenemos tres dedos. Los cuales se pueden mover así. Independientemente de uno o del otro. Me gustan bastante. Aunque estos sí se sienten un poquito. No tan bien puestos. No sé. O sea. No se caen. A menos que los quiera sacar. Pero aún así. Siento que. Los pueden haber hecho un poquito más fuertes. Del otro lado. Tenemos lo mismo. En cuanto a articulación. Puede ser lo mismo. Es simplemente una construcción invertida. A excepción de aquí. Que tenemos. Esta. Escudo que gira. Lo cual está bastante bien. Los brazos están bastante bien hechos. De verdad. Me gustan mucho. O sea. Se ven bien de todos los ángulos. Y aquí tenemos estos disparadores. Que ya sabemos cómo funcionan. Los voy a disparar. Pero para allá. Espero encontrar algún día. Y se puede hacer también del otro lado. Pero pues. No lo quiero hacer. Porque lo voy a perder. Y para finalizar. La parte frontal. Tenemos la cabeza del robot. La cual está bastante bien. Aunque si. Si la giras mucho. Pues si se rompe. Si se. Debe llegar a desprender esta pieza. Porque no es tanto como para que la mueves. Y no es más como para que. Solamente la hagas así arriba. Como decoración. Tenemos esta antenita. Que solamente es de este lado. Y eso sería todo por la parte frontal. De arriba. Ahora vamos a ver la parte. Y bueno. Así se ve el robot por la parte trasera. Como podemos ver. Bastante. Bastante bien. De verdad. Me gusta mucho. Que se haya tomado el tiempo. Para terminarlo. Aquí tenemos estos clips. Para las armas de nuestro querido Zane. Para su arco. Y para su flecha. Aquí tenemos a su arco. Y si queremos. Lo podemos poner aquí. Para cuando Zane esté piloteando. Para que pueda caber en la cabina. Y no se. Porque si lo podemos. Con el arco no cabe. Tenemos estas piezas. También en oro. Estas piezas. Luego vamos a usarlas. De verdad. Tienen muchas de este set. Y la mayoría de los sets. Incluye estas piezas. Tenemos estas aquí. Para recrear. Un detalle. Como en triángulo. Estas piezas aquí. Para terminar el diseño. Y aquí tenemos un poquito de rojo. Lo cual no me molesta. Pero no entiendo. Es bastante similar al tanque de hielo. De la película. Que tiene algunos acentos en color rojo. Pero no me terminan de convencer de todo. Aquí podemos ver la parte trasera. También de los brazos. Como les digo. Bastante bien hecho. De verdad. Es un robot. Que le pusieron bastante cariño. Se nota. Aunque algunas áreas. Si. No es el mejor. Como en los pies. Y en la parte frontal. Pero aún así. Está bastante bien. Y con eso. Terminamos. En si. El look estético. Ahora vamos a intentar. Hacer poses diferentes. Para ver. En si. Que también funciona la articulación. Y cuanto lo puedes mover. O como lo puedes poner. Para display. O si quieres jugar con él. Ahora vamos a demostrar. La articulación del robot. Perdón si moví tantito. El cero. Ya. Porque no se iba a poder. De otra forma. Pero bueno. Vamos a ver en si. La articulación. Ya generalmente. Tenemos los brazos. Los antebrazos. Los. La mano. La muñeca. Los dedos. Y del otro lado. Tenemos lo mismo. Como podemos ver. Bastante bien. Y la cabeza. También se puede girar. Aunque no. Si no es algo. Como que requieras. Tanto hacer. Porque al final de cuentas. Es un robot. No. No una. Acción. No una figura de acción. Tenemos la pierna aquí. Y la rodilla. Que hasta aquí es donde llega. Y luego los pies. Los cuales podemos girar de lado a lado. Y de adelante hacia atrás. Aunque si queremos mantener un balance. Lo tenemos que mantener en medio. Porque si no. Se puede caer. O se puede ver muy raro. En que poder lo podemos poner. No se. Si queremos adelantar una pierna. Y queremos que esté caminando. Algo así se podría hacer. Si. Según yo. Si se puede. Si. Si se puede. Hacer esto. O si queremos que un balance. Este más adelante. Y otro más. Y otro más. Atrás. Es un poquito más como lo de mostrar en la caja. Y. O sea. Para hacer un robot de Lego. Está bastante bien la articulación. Me gusta mucho. Es. Por lejos. Uno de los robots más articulados. De este tamaño. Porque tenemos robots chiquitos. Como el robot del Samurai X. El cual también se puede articular mucho. Pero pues. Mide 15 centímetros de alto. O sea. No es tan difícil que se mantenga de pie. Pero este mide 28. Y está demasiado pesado. Y para que pueda hacer todo eso. Es sorprendente. Pero. Ahora ya vamos a terminar. Con el review. Y aquí tenemos la caja del set. La cual es este tamaño de caja. De 60 a 80 dólares. O sea. De 1499 a 1799 pesos. Aproximadamente. Como en esta ocasión. El set es muy grande. Y también lo es la caja. Voy a ir poco a poco. Enseñándola de lado por lado. No como en otros videos. Que la voy a enseñar así. Moviéndola de corrida. Entonces. Aquí podemos ver el lado. Este bonito artwork de Jay. Y el bonito artwork del set. Y en la parte trasera del set. Tenemos al robot. En una pose que hice hace un momento. Y aquí demuestra. Las escenas en las que salió la temporada 5. Algunas funciones. Su estatura. Aunque ese dato está incorrecto. Yo lo medí. Medía 28 centímetros. Y que viene Jay do lado en este set. Y arriba de la caja. Tenemos las 4 milifiguras del set. Y algunas especificaciones. Nada tan importante. Las instrucciones del set. Son de un tamaño bastante grande. Y aquí podemos ver el interior. Lo que construye cada bolsa. Y si nos vamos hasta la parte trasera. Espérenme. Se me movió poquito. Pero podemos ver que este instructivo. Tiene 124 páginas de construcción. Y un anuncio de todos los sets de la oleada. De los cuales haré un review de este. El bundle blaster. El día viernes. Y el torneo de los elementos. Lo podemos esperar la siguiente semana. Y ya para terminar. Tenemos el listado de piezas. Como siempre. Lo normal. Y bueno. Para terminar. En mi opinión. Este es un gran set. De verdad. Me gusta mucho. Y para mí es un set muy especial. Ya que es mi set favorito. Del décimo aniversario de Ninjago. Por esa gran construcción. Esa selección de mis figuras. Muy buena. A pesar de que sea un poquito pequeña. Para un set de este precio. Y por ese ninja dorado. El cual. Es mi ninja favorito. Jey. Y también probablemente. Sea mi minifigura favorita. De todos los tiempos. Pero eso aún no lo sabemos. Yo le daría un 10 de 10. A pesar de que tiene algunos problemas. Como la articulación de los pies. Que siento que es un poquito débil. Y se puede caer el robot a veces. Y que el torso no me termina de convencer. Siento que está un poquito vacío. Y la minifigura de Soul Archer. La cual puedo ser un poco mejor. Siento que. Fuera de eso. Es un gran set. Y son detalles. Al menos para mí pequeñitos. Aunque sí veo que esos detalles. Le pueden molestar a algunas personas. Y lo distraigan de comprar el set. Pero aún así. Para mí me gusta bastante. Se los recomiendo. Sobre todo si eres un fan de Ninjago. Y quieres conmemorar los 10 años. Siento que este es uno de esos sets. Que. Te podría servir bastante para eso. Pero esa es mi opinión. Y si te gustó el video. Dale like. Suscríbete. Y activa la campanita. Para no perderte ningún video. Este es mi primer review. Igual y no salió tan bien. No sé. Todos los comentarios. Y todo el feedback posible. Sería bastante agradecido. Pero. Nos vemos en la siguiente ocasión. Con otro video o review. Hasta la próxima. Adiós.